Lo único que les pido es que nos arreglen esta calle, ¿por qué? Porque aquí tenemos niños, también tenemos los veteranos y ellos no pueden vivir así con esto, pues no, ¿verdad? Y por eso nosotros queremos que nos arreglen todo. Tampoco voy a decir que hemos pisado el municipio, no hemos pisado el municipio, solamente hemos hablado con el señor de aquí, los vecinos ya. Bueno, de todo caso ya se han reunido, hay la preocupación y el día de hoy... El día de hoy... Para ver cómo hacen, pues, para que limpien, porque casi toda una vida hemos vivido así. Si me ayuda don Silvio, vamos a hacer una tomita ahorita aquí, de cómo está el agua estancada y este es el malestar que sienten los moradores de acá en la calle Manaví, a la altura de la ciudadela Jonás González. Bien, esta es la malestar, mientras apreciamos también en la otra esquina, si me ayudo una vez más la tomita, don Silvio, ya están los funcionarios de la Mapa Pele, de la empresa municipal de Agapotol y Alcantillado, está la maquinaria también del municipio, coordinando este trabajo que no se había hecho antes, es importante aclarar, no se había hecho esto antes, porque esta calle está contratada, está intervenida por un contratista, y en todo caso ahora se ha buscado una coordinación entre el contratista, el municipio y la Mapa Pele para arreglar este problema que se presenta acá en el sector. Señoras y señores, lo que podemos informarles es este punto de la ciudad de Puerto López, con imágenes de Silvio Mero, informo para ustedes, Tony Kijiji.